Hola, en este vídeo vamos a realizar una punción eco guiada en el codo con el ecógrafo ECO6, uno de los equipos portátiles de la marca Chison. Vamos a realizar una punción seca del tendón común excesor en su inserción sobre el epicóndilo. Vamos a colocar el presser de codo. Vamos a colocar la sonda sobre el tejido. Vamos a modificar el dinámico y la gananela. Como este ecógrafo tiene un programa específico para las agujas, para hacer punción, colocamos el supernivel encendido y modificamos el ángulo de la aguja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vemos ahí, en la parte superior de la pantalla, de derecha a izquierda, cómo está la aguja entrando en el tejido.